La invitación a todas las familias ginoteganas a concurrir a todo un derroche de deporte, de cultura, de tradiciones, de alegría, de vivir en paz, de festejar. Este viernes 8, todo el día, estaremos dando por entregado, por inaugurado, junto al compañero alcalde del Frente Sandinista y al equipo de trabajo, al pueblo de Ginoteca, el paseo que está frente a la alcaldía y queremos hacer un llamado a las familias ginoteganas, a la juventud, a los niños, a opinar. ¿Cómo creen ustedes que debe llamarse el paseo que está aquí frente a la alcaldía? ¿Será paseo de la familia? ¿Paseo de la cultura? ¿Paseo de la solidaridad? Escuchamos propuestas y estará ese día viernes desde las 8 de la mañana a una mesa de consulta frente a la tarima de aquí del paseo para que el pueblo ginotegano pueda pronunciarse por los medios, por el Facebook, por la radio, de cómo debe llamarse el paseo donde están colocadas las personas ilustres de Ginoteca, que también la selección de estos personajes fue mediante un comité de personas que, por delegación de la cultura, delegación de la iglesia, de la alcaldía, formamos parte de elegir a esos personajes ilustres, pero que hoy queremos hacerle el llamado a la población ginotegana que opine cómo debe llamarse esto. Y este día, viernes 8, desde las 9 de la mañana, arrancarán actividades culturales, deportivas. En Costalado habrá una carrera de obstáculos dentro del Parque Central, que estará organizada por la Juventud Sandinista 19 de julio. Habrá feria gastronómica que organiza el Centro de Computación e Idioma Ernesto Che Guevara. Y a partir de las 1 o 2 de la tarde, estará la presentación de bailes folclóricos con el ballet Texenáhuatl de la capital, e igualmente el ballet Tierra de Brumas de Ginoteca, Forjadores del Futuro, la presentación de títeres al Erquín para todos los niños y niñas, las mamás, los papás, a traer a los niños y niñas a ver este show de títeres. Igualmente tendremos un concierto de la banda municipal de la Alcaldía del Frente Sandinista y cerraremos con broche de oro con un concierto con Pablo Martínez Telles, el guadalupano. Todo el viernes 8 estará lleno de cultura, de deporte, de alegría y esperamos la opinión de la familia ginotegana de cómo debe de llamarse este paseo. Central, ¿llegará el guadalupano a Ginoteca? El día viernes 8 vamos a tener toda una serie de actividades durante el día, la tarde principalmente, y a las 7 de la noche vamos a tener una presentación de nuestro hermano del guadalupano, cantautor nicaragüense, muy conocido por todo el país, Pablo Martínez Telles, que va a estar con nosotros aquí de 7 en adelante de la noche. Nosotros queremos invitar a todo el pueblo, a las familias que vengan con sus niños, con sus niñas, a acompañarlos a la inauguración de este proyecto, que es para que las familias de Ginoteca tengan un lugar donde ir a platicar, donde ir a hacer chile, donde ir a distraerse, a encontrarse, a divertirse inclusive, ¿no? Y los niños también, también queremos hacerle un llamado a la gente que cuide, ¿verdad? A veces andamos con los niños, dejamos que los niños se suban con los pies hasta arriba y eso tenemos que estar con ese cuidado. A veces los muchachos que andan en bicicleta se meten ahí, pueden golpear a un niño, ahí vamos a prohibir la incursión en bicicleta a esa calle, porque esa va a ser un área donde van a andar niños y todo, y alguien va en una bicicleta y puede pasar llevando a un niño, ¿no? Además no es para eso la calle, ¿verdad? Los chavalos que juegan en la cancha juegos extremos, nada tiene que pasarse a hacer a la cancha. Todas estas cosas que tenemos que ir a poco a poco, que el pueblo las entienda, que no se disgusten con los celadores, cuando el celador les llama la atención, que no tienen dónde ir a quejarse, porque el celador tiene la orientación de cuidar lo que estamos haciendo, y si alguien se disgusta porque el celador le llama la atención, pues ni modo, no hay nada que hacer, porque para eso le estamos pagando para que cuide lo que estamos haciendo.